Buenos días, hoy día 14 de febrero de 2024 de la Mola Mista, feliz día, les doy la más clara de las medidas a esta junta aclaratoria de la Administración Pública Nacional, ADQLPN 001-2024, para la contratación de los Juegos Mecánicos en el marco de la Feria Tepauri-2024. A continuación, el secretario técnico tome su asistencia y posteriormente proceda a la lectura de las preguntas que llegaron, y siendo las 9.15 del día de hoy, en claro, formalmente apertura de esta junta aclaratoria. Adelante, Néstor. Presidente. 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 Menciono que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 21 de febrero de 2024 a las 9.30 horas. Jalisco, publicada en la avenida Matamoros, opción 14, local 7, colonia centro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y constatación de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del reglamento de compra de bienes y comprensión de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se dio inicio a la Junta Cladatoria de la Administración Pública Nacional ADQ-LPN-001-2024 para la contratación de los fondos mecánicos en el marco de la Feria Tepatitlán de 2024. La bienvenida estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Adquisición, la Regidora de Mayolana García Gómez, quien concedió el uso de la voz del Secretario Técnico, el cual informa, no se recibieron preguntas al Correo Institucional como se estipuló en el artículo 63, fracción 2 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contrataciones de servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatorias, además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones para la presente licitación. Siendo las 10.20 horas, se dio por terminada la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la generalización de la presente licitación. Se menciona que cualquier proveedor interesado porá presentar sus propuestas el próximo miércoles 21 de febrero del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas, ubicadas en la avenida Matamoros, 214, local 7, Colonia Centro, Antepatitlán, de Morelos, Jalisco. Bien, si están de acuerdo con la redacción del acta, por favor, o tienen una redacción es el momento de hacerlo. Si están de acuerdo en aprobarla, para pasar a un nuevo título antes, por favor. Bien, pasamos a la pregunta. Gracias. 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 Gracias.